Buenas tardes. ¿Qué tal? Creo que gusto saludarte en este ya inicio de semana. Tenemos condiciones muy agradables pronosticadas para esta semana. Tendremos periodos de sol, ausente la probabilidad de precipitaciones. Ya para el día viernes nuevamente se reactiva el pronóstico de lluvia. Esto se deberá por la llegada de un nuevo sistema frontal. Sería el frente frío número cuatro de la temporada y viene también un refresco en las temperaturas muy, muy agradables para el fin de semana. Entonces, a la semana soleadito sin lluvia, pero que llegue el viernes y entonces sí. Un fin de semana de lluvias otra vez. De nueva cuenta las precipitaciones. No, no se pudo haber hecho el revés. Imposible. En la naturaleza caprichosa que quieren las lluvias para el fin de semana. Bueno, pues ni hablar a estar bien informados y a disfrutar todos los días de esta temporada, ¿No? Sí. Adelante Gaby. Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad la temperatura es de veintinueve grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del norte a diez kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el cincuenta y tres por ciento y la presión atmosférica marcando mil diez milibares. Para el día de mañana martes nos espera un cielo parcialmente nublados. Mantiene lejana la probabilidad de precipitaciones para esta semana. Amaneceremos con un valor mínimo de veinte grados centígrados y para la tarde llegaremos a una temperatura máxima cálida muy agradable de treinta y un grados centígrados. El día miércoles y jueves condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Seguimos sin pronóstico de precipitaciones. Valores mínimos entre veintiuno y veintidós temperaturas máximas sobrepasando los treinta grados centígrados alcanzando hasta los treinta y dos. A partir del día viernes, gracias a la llegada de un nuevo sistema frontal, como acabo de comentarles, viene a dominar un cielo mayormente nublado, se reactiva la probabilidad de precipitaciones y tiene también un ligero descenso en las temperaturas. Tendremos mínimas entre dieciocho y veintiuno y valores máximos entre los veintiséis y los veintisiete grados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las siete con treinta y dos. La apuesta será a las diecinueve horas con veintiocho minutos, lo que ya nos dará un total de luz solar de once horas con cincuenta y seis minutos. Y les recuerdo que nuestra próxima fase lunar dará cambio este primero de octubre a las dos de la tarde con treinta y dos minutos a cuarto creciente. Hasta aquí con mi pronóstico del tiempo, los espero más adelante, por supuesto, con más información detallada del clip. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad es de veintiocho grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad media con el cincuenta y cuatro por ciento y la presión atmosférica en mil diez milibares. Para el día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado, se aleja la probabilidad de precipitaciones, mínima de veinte y máxima calurosa, alcanzando los treinta y un grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Yo estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. Son las siete con treinta y cinco y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura nos marca los veintiocho grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad media en el cincuenta y cuatro por ciento y la presión atmosférica en mil diez milibares. Para el día de mañana martes se espera un cielo parcialmente nublado, se aleja la probabilidad de precipitaciones para esta semana, tendremos la mínima en veinte y la máxima llegará a los treinta y un grados centígrados. En los siguientes días, sobre todo para miércoles y jueves, tendremos temperaturas elevadas, marcando la máxima treinta y dos grados centígrados, mínimas entre veintiuno y veintidós, con condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente soleadas. A partir del día viernes, gracias a la llegada de un nuevo sistema frontal, viene a dominar un cielo mayormente nublado y acompañado de esto viene una disminución en las temperaturas, tendremos mínimas entre los dieciocho y los veintiún grados y valores máximos que irán desde los veintiséis hasta los veintisiete grados centígrados. El día de hoy tenemos varios sistemas afectando a la República Mexicana, se los presento a continuación, tenemos este canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hacia el occidente de la República, afecta con nublados y lluvias moderadas los estados del noroeste del país. Tenemos este segundo canal de baja presión extendido desde Veracruz hasta el estado de Tabasco, mantiene lluvias intensas tanto para Veracruz, Puebla y Tabasco en las siguientes horas. El frente frío número tres sigue afectando principalmente el estado de Tamaulipas, se localiza extendido con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hacia las costas del estado de Tamaulipas. Mientras tanto tenemos también otra onda tropical, la número treinta y dos que avanza hacia el oeste, se espera que ya para el transcurso de la noche este fenómeno se disipe, sin embargo está causando lluvias fuertes con tormentas eléctricas sobre los estados de Jalisco, Colima y el estado de Michoacán. La onda tropical número treinta y tres está próxima ya a ingresar a la península de Yucatán afectando con nublados y precipitaciones también intensas el estado de Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Tenemos una amplia zona de inestabilidad que mantiene un veinte por ciento de probabilidad para intensificarse, se localiza al sur del estado de Oaxaca, se mueve hacia el oeste, noroeste y sus bandas nubosas, toda la humedad que trae este sistema, afecta con lluvias torrenciales, tanto el estado de Chiapas, Oaxaca, como el estado de Guerrero, la mantendremos en vigilancia y la estaremos informando sobre la evolución y trayectoria de este posible ciclón tropical. El viernes es para la llegada del nuevo sistema frontal, como acabo de comentarles, estará afectando los estados tanto del noroeste, norte, como del noreste de la república, en el estado por supuesto de Nuevo León no será la excepción, mantendrá nublados y precipitaciones a partir del día viernes, se mantendrán para todo el fin de semana y el marcado descenso en las temperaturas. Tenemos a la tormenta tropical que lleva por nombre Rachel, se localiza a 780 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, este fenómeno se mueve muy lentamente hacia el norte a cuatro kilómetros por hora, sus bandas nubosas alcanzan únicamente el sur de la península de Baja California, manteniendo nublados y lluvias de ligera a moderada intensidad. Se prevé que este fenómeno continúa avanzando hacia el norte y cada vez se aleje más de las costas nacionales, dejando de afectar finalmente nuestro país. Para el día de mañana en Tijuana estará completamente despejado y la temperatura máxima alcanzará a los treinta, tendremos el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas sobre Veracruz, Acapulco y la ciudad de Guadalajara en Saltillo, completamente despejado del cielo, marcando la máxima veintiocho grados centígrados. En torren llegaremos a los treinta y dos, sobre Hermosillo, tiempo estable y seco, marcando la máxima treinta y siete. En Mazatlán también el tiempo completamente despejado con una máxima de treinta y un grados. Los pronósticos de lluvias y tormentas eléctricas seguirán en el DF y en Oaxaca con valores máximos muy agradables entre veintidós y veinticinco grados. Para el día de mañana completaremos un total de luz solar de once horas con cincuenta y seis minutos, el sol saldrá a las siete treinta y dos y la apuesta será a las diecinueve horas con veintiocho minutos. Y les recuerdo nuestra próxima fase lunar será una luna cuarto creciente que dará cambio el primero de octubre a las dos de la tarde con treinta y dos minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los espero en una hora con más información del clima. Tora actual aquí en el centro de la ciudad es de veintiocho grados centígrados. Tenemos el viento proveniente del norte a cinco kilómetros por hora, la humedad media con el cincuenta y siete por ciento y la presión atmosférica se mantiene en mil once milibares. Para el día de mañana martes estará dominando un cielo parcialmente nublado, se aleja de momento la probabilidad de precipitaciones, valor mínimo de veinte, la máxima llegando hasta los treinta y un grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. Le presento las condiciones actuales a esta hora de la noche, ocho con treinta y siete. El termómetro está registrando aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, veintisiete grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del norte casi imperceptibles a tres kilómetros por hora. La humedad se mantiene media alta en el sesenta por ciento y la presión atmosférica en mil once milibares. Para el día de mañana tendremos un cielo parcialmente nublado, se aleja de momento la probabilidad de precipitaciones, viene a dominar temperaturas cálidas y calurosas, máxima de treinta y uno, la mínima será de veinte grados centígrados para miércoles y jueves. La máxima marcará los treinta y dos grados, las condiciones de cielo serán de completamente despejadas a parcialmente soleadas, mientras que las mínimas se mantendrán entre los veintiún y los veintidós grados. A partir del día jueves se prevé la llegada de un nuevo sistema frontal, sería el frente frío número cuatro de la temporada, comenzará a afectar los estados del noroeste y norte del país. Ya a partir del día viernes comienza a afectar la región noreste de la república, es por ello que viene el aumento de nublados, la probabilidad de precipitaciones y un descenso en las temperaturas tendremos valores mínimos entre dieciocho y veintiuno, máximas muy agradables de veintiséis y veintisiete grados centígrados. Para el día de mañana completaremos un total de luz solar a las once, de once horas con cincuenta y seis minutos, la salida del sol será a las siete con treinta y dos y la puesta será a las diecinueve horas con veintiocho minutos y le presento nuestra próxima fase lunar, cuarto creciente, que dará cambio el primero de octubre a las dos de la tarde con treinta y dos minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los espero más adelante en el avance informativo de las once de la noche.